Ya estamos de vuelta luego de esa pausa comercial, así que le damos la bienvenida a todos quienes se están incorporando a esta hora de la mañana acá a nuestra sintonía, a nuestro matinal Coffee Break. Como todos los días jueves, ustedes también saben, nos acompaña Don Pedro Rubio, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural. ¿El frío? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marquito? Bien, ¿y tú? Bueno, contento de estar aquí nuevamente como todos los días jueves, en este gran programa Coffee Break, hablando de las actividades que se desarrollan en el mundo rural. Así es, pues vinieron la semana pasada, si más no recuerdo, la antepasada, a promocionar lo que iba a ser la fiesta del chancho ahí en Santa Cruz de Cuca, ¿cierto? Efectivamente, mira. Bueno, primero no puedo dejar de pasar la oportunidad de felicitar a Marco Muñoz, ¿cierto? Y a su equipo, en lo que es el aniversario de Café Viera. Así que... Muchas gracias, Pedro. Por ahí, no sé, seguramente, bueno, ayer no tuve celular, no me llegó la invitación, pero tengo... Vamos a ver el lanzamiento de la carta y ahí te va a llegar, por supuesto, la invitación, que ya estamos muy pronto a reinaugurarnos. Bueno, si hay alguien que sale carta, ese soy yo. Ese no es tú, ¿no? Eso es verdad. No, la verdad, felicitaciones, estimado amigo Marco. Y bueno, efectivamente, el jueves pasado estuvo don Leonardo aquí, presidente de la Junta de Vecinos de Caserío Linares, hablándonos de la actividad que se va a realizar este fin de semana, ¿cierto? El sábado 16 y domingo 17, si no me equivoco, 16, 17, y bueno, por ahí vamos... El sábado y domingo va a ser. El sábado y domingo, sábado y domingo, ¿cierto? Con lo que es la fiesta del chancho, una actividad que empieza el sábado desde las 11 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde, y obviamente más no da porque hay un tema de iluminación, y en los fríos sí están terribles. Caserío Linares. Caserío Linares. En Santa Cruz de Cuca. Sí, porque usted decía, había dicho Santa Cruz de Cuca. Santa Cruz de Cuca. Sí, realmente las temperaturas han estado bastante bajas, hoy menos 4, así que estuvo bastante fría esta mañana. Bueno, ha venido esta tónica con esta onda polar ya hace bastantes días, ya una semana, yo creo que ya estamos sacando la cuenta con temperaturas bajo cero, así que la gente, claro, obviamente no comparte tanto al aire libre y se entra un poco más temprano. Sí, pues si... ¿Qué hay que hacer? ¿También tubir? Ir a congelarse nada más. Pero bueno, esta actividad además va a coincidir con el día del par, el día domingo, así que una muy buena alternativa. Y la verdad que todos los derivados chanchos son exquisitos. Todo. Sí, la verdad, como lo comentó Leonardo Ray en su momento, y todo el... Bueno, obviamente no pueden matar al chancho ahí por razones obvias. Todo ese proceso se hace en el día de mañana, ¿cierto? Cosa que el día sábado y domingo ya... Claro, vamos a tener chicharrones, casuelitas. Oye, su paipilla. Oye, su paipilla. Ya veo ese costillar ahí. Ya te lo estás visualizando. Ya lo estoy visualizando. Ah, y el correspondiente buque. ¿El refrigerio? No, la verdad que... Así que a las 11 el día sábado todos invitados. La verdad que me ha preguntado mucha gente alrededor. ¿Te gusta tanto el tema del refrigerio? Tú más que nada más... No, no, no. Claro, ya. Oye, pero la verdad que también tengo que cuidarme. Te tengo que comentar, bueno, una cosa más personal, pero... Tanta actividad, tanta cosa. O sea, el otro día fui al médico y nos me dio nada muy buena noticia. Me encontró el colon irritable, chique. Irritable, pero me está ligado. Claro, me está ligado. ¿Cómo está ligado? No, me está ligado. Podemos seguirnos. Pero eso es lo importante. Claro. Y tú vas a estar participando de esta actividad. Sí. Bueno, don Leonardo nos hizo la invitación, ¿cierto? A la asociación y a través de ello, obviamente, todas nuestras organizaciones. Así que todo lo que es la comunidad partiendo desde el sector de... La Villa Iraira, ¿cierto? Sector Guape, hasta Confluencia, están todos cordialmente invitados. Y no solamente ese sector, obviamente, sino que toda la comunidad de Chillán, de todos los sectores, porque vamos a vivir una fiesta que va a representar fielmente lo que es esta tradición. Bueno, porque ahora, ¿qué es lo que haces tú? Te vas, obviamente, a una carnicería y compras tu correspondiente, ¿cierto? Tu correspondiente es carne, pero acá no, pues aquí vas a vivir todo el proceso. Así que nos espera una actividad realmente maravillosa. Así que todos invitados a Cacerío Linares, que queda ubicado en el kilómetro 20, camino aquí en Chamalí. Ustedes se dan, ¿cierto? Por este camino que conduce al cementerio. Siguen derecho nomás y se van a encontrar con un puente que dice Vista Bella. Ahí mismo hay un letrero que dice Cacerío Linares. Usted viene a la izquierda, tres kilómetros al interior, con un paisaje hermoso, y va a llegar a lo que es el sector de Cacerío Linares, a la escuela, ex escuela, ¿cierto? Ahí vamos a tener una carpa de 15 metros por 20 metros, y que vamos a estar total y absolutamente abrigaditos, ¿cierto? Para poder compartir gratos momentos con la comunidad de Cacerío Linares. Bueno, ahí salen ya los horarios. Desde las 11 de la mañana, como pueden apreciar ahí, que va a ser el inicio de estas actividades, y todo lo relacionado, por supuesto, con el chancho y los derivados, que vamos a estar todos expectantes. Tú vas a poder ir, Pedro, imagino, el sábado o el domingo, poder ir a celebrar el Día del Padre, también el día domingo, una muy buena opción para invitar a los padres a comer ahí y disfrutar de nuestra gastronomía. Bueno, yo pretendo estar, si Dios quiere, el día sábado a la 1, a las 13 horas, donde se va a hacer lo que es la inauguración oficial, ¿cierto? Esta actividad, obviamente, con la participación de nuestro alcalde, don Sergio Zarzar, el cuerpo, ¿cierto? De concejales, y más de alguna otra autoridad, ¿cierto? A nivel de provincia, que yo creo que también va a estar por allá. Así que, insisto, repito, todos cordialmente invitados a pasar un gran momento. Y como tú lo comentabas, el día domingo, si quieren hacer una actividad bonita, ¿cierto? Para los papis, qué mejor, quizá comer un rico asado, una rica casuela, ¿cierto? Ahí en Caserío Linares, y muy bien atendido lo fundamental, que hay un tremendo equipo, ¿cierto? Que está trabajando y que va a trabajar para que la gente esté, vaya, disfrute y se vuelva contentísima. Así es, pues la invitación está hecha entonces, así que todos nuestros amigos que nos están viendo a esta hora de la mañana, de todas las comunas y también, por supuesto, de Gran Concepción, a que puedan ir a esta gran fiesta del chancho. Así que, yo, por supuesto, también voy a ir, voy a estar allá, a ir a degustar esta exquisita gastronomía. Y eso, que la gente apoye, ¿cierto? Nuestras actividades y nuestras fiestas costumbristas también. Corresponde. Y también quiero, a la vez, bueno, el día de hoy tenía invitado un amigo del Club de Rodeo de Cato, para que nos viniese a hablar de su agrupación, ¿cierto? Bueno, ellos este fin de semana tienen su cena aniversario, entonces, un club muy, muy importante, siendo todo dentro de la región, con, digamos, con exponentes en rodeo, que han recorrido varias ciudades, ¿cierto?, con muy buenos resultados. Así que, desde este programa, ¿cierto?, Cofibray, saludamos cordialmente a nuestro amigo del Club de Rodeo Cato, ¿cierto?, a nuestro amigo, a los hermanos Rodríguez, ¿cierto?, al patriarca ahí, don Mateo Rodríguez, ¿cierto?, y todo ese grupo importante de amigos que tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, si tú recuerdas, en marzo. En marzo. Claro, realizamos lo que fue la primera fiesta de la ruralidad en el sector de Cato, lo que es la Medialuna, anexa a la escuela, al liceo agrícola. Así que, reiterar nuestras felicitaciones al Club de Rodeo Cato. Me sumo a tus saludos, Pedro, así que muchas felicitaciones al Club de Rodeo de Cato. ¿Algo más que haya quedado en la atención? Sí, mira, mira, lo que pasa es que te quería comentar, ayer tuvimos una reunión, un grupo de amigos, vamos a formar, digamos, ahí estamos buscando la figura legal, por ahí nos enteramos de la situación que vive una vecina del sector de la Irene Frey, Karina, que ella sufre de celíaca, ¿cierto?, y además tiene otra patología como un cáncer, una situación bien complicada, madre de unos niños. Así que nos juntamos un grupo ahí en un edificio aquí céntrico, estuvo con nosotros Carlitos Muñoz, Rodrigo González, estuvo con nosotros Nugo Guiñe, también que es panelista de acá, ¿cierto?, una señora, la verdad que el apellido es más complicado que el del caballero de Portezuelo. Así que, la verdad, nueve personas que nos juntamos y vamos a buscar una figura, ¿cierto?, para trabajar y atender estas necesidades sociales, no solamente de esta niña, Karina, ¿cierto?, a la cual le enviamos nuestros saludos, sino también muchas situaciones que se dan, que son muy lamentables, que no, ellos muchas veces no tienen la instancia, no tienen la forma, así que aquí no necesariamente tú vas a llegar con un dinero, apoyar o con una caja de mercadería. Hay muchas veces que estas personas necesitan, ¿cierto?, el tema administrativo, cómo poder orientarlas para poder conseguir, ¿cierto?, el tema de la ayuda a nivel de municipalidad y también a nivel de gobierno y obviamente también a nivel de la comunidad, da las características de algunas enfermedades con el típico bingo. Así que, nosotros felicitar a ese grupo, ¿cierto?, que tiene todas las ganas, tiene todo el empeño de poder trabajar y poder ayudar, que es lo importante. Aquí, lamentablemente, hay muchas, muchas necesidades y gente que lo pasa muy mal, especialmente en este tiempo, lamentando a esa gente que vive en situación de calle, ¿cierto?, con estos temas de estas temperaturas. Y sobre la marcia te quería comentar algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Yo soy muy respetuoso de algunas de las instituciones, ¿cierto?, pero venía en las redes sociales y con fotos, resulta que había una operación, un grupo de jóvenes que salieron a hacer una ayuda, a repartir cafecitos, sándwich, ¿cierto? Claro, en la noche resulta que, bueno, hubo un control, ¿cierto? Y resulta que, perfecto, pero resulta que una de las personas de los jóvenes andaba con una cuchilla, porque obviamente andaba, tenía que partir el pan y todo el proceso que significa el poder atender a los sándwiches. Claro, y resulta que se lo hallaron detenidos. Así que, la verdad que esto es lamentable. Bueno, esos criterios, lamentablemente, son... Hay muchos grupos de ayuda voluntaria que obviamente se desplazan por distintos lugares acá, no solo en nuestra ciudad, sino que en muchas comunas, para ayudar precisamente a la gente que vive en situación de calle y poder llevarles abrigo, alimentación, un cafecito, algo caliente, para que se alimenten. Y claro, precisamente tienes que andar con los insumos, los implementos obvios, como para poder entregarles estos alimentos. Así que, bucha, qué lata que haya ocurrido eso. A lo mejor algún malentendido, es de esperar a que no vuelva a ocurrir. Claro, obviamente los criterios tienen que ir en ayuda y orientado a aquellas personas que hacen tremendos esfuerzos, o sea, dejar sus familias en la noche, para ir a atender a esta pobre gente que realmente vive situaciones muy lamentables. Y algunas veces tú te pones a conversar con ellos y la historia de vida de estas personas son lamentables. O sea, lamentablemente no tuvieron en esta sociedad, ¿cierto?, tan competitiva, no tuvieron las oportunidades y lamentablemente caen en estos hoyos que después ya se insertan y no les cuesta salir, sí que a apoyar, ¿cierto?, y felicitar a esa gente que se compromete en estos grupos de ayudas, ¿cierto?, especialmente en lo que es estos cafés, esta salida a entregar cafecito y sándwiches a las personas en situación de calle y especialmente en estos días, ¿cierto?, que realmente las temperaturas... Hoy en la mañana tengo entendido que teníamos menos 4 grados en la mañana, así que... No te digo nada. Muchas felicitaciones y muchos saludos, por supuesto, un abrazo bien fraternal desde acá, de parte de nuestro equipo, junto a Pedro, a toda esa gente que, como tú bien decidas, de manera desinteresada y solidaria, salen en ayuda de estas personas que viven en situación de calle. Un ejemplo digno de imitar. Correcto. Perito, muchas gracias, pues, por habernos venido a acompañar una vez más acá. A ver si todo es bueno, hoy día empieza el Mundial, ¿cierto? Hoy día comienza el Mundial. A las 10 era la ceremonia de 10 y media, el primer partido... Creo que a las 11 comienza el primer partido. A las 11. Rusia con Arabia Saudita. Arabia Saudita. Va a ser el único partido el día de hoy, creo. Escuchaba al Guarelo, ¿eh? Le decía porque decía, Guarelo, los dos entrenadores que tuvo Chile están en el Mundial, ¿pú? ¿Puede? Claro, claro. Dijo, y no creímos vivos. Claro, sí que... ¿Y cuál es tu equipo favorito? No sé todavía, yo creo que tiene que ser alguno latinoamericano nomás para apoyar siempre el fútbol latinoamericano, ¿eh? Para marcar ahí precedencia, Brasil... ¿Y qué te pareció la nominación de Canadá, Estados Unidos y México para organizar el 2026? 2026. ¿2026? Bueno, que tú sabes que hay intereses económicos que están devolviendo, como negocio también. Yo creo que él está devolviendo la manito a los Yankees por el tema de Blatter y compañía. Así es, pues. Así que yo creo que ya podríamos ponerlo en campaña para el 2026, porque claro, ¿cierto? Tenemos tres pesos para recorrer ahí. Sería una muy buena alternativa. Ah, lo vamos ahí en... Te llevo conmigo, don, ya va. Te llevo conmigo recorriendo ahí el Polo Norte, digamos. Oye, Pedrito, muchas gracias por habernos venido a acompañar una vez más. Desearte que tengas un gran día y a ver si nos vemos el fin de semana en la fiesta del chancho. Ahí nos coordinamos, porque bueno, estuve conversando con Angélica también, que le quiero agradecer la invitación a su programa, ¿cierto? Casi turista, estuvimos ahí también conversando y invitando a la comunidad, así que ella también tiene muchas ganas de poder irse. Que ahí nos coordinamos, hacemos un grupito más o menos bonito, hacemos un grupo bonito y vamos a compartir y vamos a apoyar a nuestros amigos de Caserío Linares en la segunda versión de la fiesta del chancho. Así es pues, Pedro, muchas gracias y nos veremos el próximo jueves acá con más información en nuestra sección junto a Pedro Rubio. Vamos a una pausa comercial y ya estamos muy luego de vuelta acá con más Coffee Day.